Voz de la Patria Grande Un avión de la compañía Air Europa realiza un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Natal en Brasil por las fuertes turbulencias. Se reporta una treintena de pasajeros heridos tras golpes en la cabeza y en el cuello. La aeronave volaba desde Madrid hasta Montevideo cuando entró en una zona conocida por la formación de huracanes.